Y este es un éxito más, de mi compadre La Garza, allá en Bandi Barbarila, otra vez wey, Chavos con Bajé. Cada sensación que me cautiva, labios sensuales que me dominan, Lindo coqueteo y me fascina, mi corazón es de Marilú. Marilú, Marilú, me enloquece lo que tienes tú. Marilú, Marilú, nadie baila como lo haces tú. Y goza esto, Berlín Carillo, sonido misterioso, el conquistador de Marilán. ¡Ya no digas el nombre pues! Chocos, un maqui Cara, sensación que me cautiva Labios sensuales que me dominan Lindo coqueteo y me fascina Mi corazón es de marilú Marilú, marilú Me enloquece lo que tienes tú Marilú, marilú Nadie baila como lo haces tú Báinela Todas las chicas power En San Felipe del Progreso Toluca Taque, ándale Y piensa todo más chocla Puro contacte Otra vez, güey Chocos contacte